Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues aquí ya vamos avanzando con este 2023 que trae y deja muy buenas cosas, como en todo. Y viene el 2024 Muy álgido, muy interesante, sobre todo en materia electoral. Y hoy tenemos precisamente, ustedes ya lo están viendo en pantalla, hoy tenemos un invitado, invitado, invitado de lujo, como siempre lo tiene Oaxaca en La Mira. Pero, mira, antes de presentarlo, oficialmente, permítame saludar, como todos los lunes, a mi querido gran amigo y hermano, Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx, hermano. Gracias, hermano, gracias, gracias, gracias a estar con ustedes, Alfredo, con los invitados. Bienvenido, qué gusto. Y de la misma manera, por supuesto, a mi querido gran amigo, hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar de Mujeres.com, benditas mujeres. Xochis. Xochis. Hermano. Xochis. Marcelo, luego te comento algunas cosas. Bienvenido, hermano. Bienvenido, y bueno, definitivamente, por eso lo dice, por eso lo dice, lo dice el abogado del diablo, que acaba de hablar. Ay, Marcelo, luego te comento algunas cosas. Este, hoy está con nosotros. ¿A qué Marcelo te revives? ¿Eh? ¿A qué Marcelo? Ah, a mi querido y gran amigo y hermano Marcelo de Prado. Ah, a Marcelo Torres, el operador político de Xochis. Ah. Bueno, que también por ahí va algo por lo mismo, pero bueno. Ah. Hoy tengo el gusto y el honor de presentarles, ya les decía yo, ya lo ven ustedes en pantalla desde el inicio de Oaxaca en la Mira, a un gran amigo, y por supuesto que está, pues, muy conocedor en estos asuntos de lo que ya viene del 2024, y de lo que ya prácticamente inició en este 2023 desde hace un buen ratillo, pero bueno, oficialmente todo se maneja y es a partir del 2024, ¿no? Pero aquí está con nosotros el maestro Martín Martínez Cortaza, que espero pronunciar bien su apellido, maestro. Martín Martínez Cortaza, quien es el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el ámbito federal. Así es de que, maestro, bienvenido a Oaxaca en la Mira. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes y, pues, con reconocidas personalidades. Muchísimas gracias, maestro, por ello. Y, pues, como todos los Oaxaca en la Mira, mira, este, hoy inicia el agua, o le daba, o hoy inicias tú, hermano. ¿No? ¿Qué inicia? ¿Cómo tú ordenes? No, inicias tú, hermano. ¿No? Sí, lo dejamos porque, este, no sé a que se vaya a enojar, Xochitl. Sí, ¿verdad, hermano? Sí. Va a pedir el apoyo ya. Sí, ya hay. Luego lo va a agarrar su celular. Voy a comprometer su voto públicamente. Sol, sol, sí. Ya, entrando al tema y con la seriedad que nos merece, porque además, tener en la mesa a don Martín, como por la posición que tienes, sin duda, a mí y a nosotros, sin duda, nos merece respeto y reconocimiento. Es decir, yo creo que en un país como el nuestro, que es un país de instituciones, así lo asumo, y que es un país democrático, independientemente de que pueda haber circunstancias especiales que a veces sí ponen en entredicho algunos planteamientos, pero este es un país democrático, es un régimen democrático, y además, estamos por enfrentar, digo, estamos, me incluyo en nosotros. Como ciudadanos. Porque como ciudadanos, viene el proceso electoral más amplio que ha tenido este país. Así es. Más grande de la historia. Más grande. Exposiciones a definir, de calidad, de participación, de participación ciudadana, y sin duda es todo un reto para quienes tienen en sus ámbitos, la responsabilidad de conducir el proceso. Bienvenido, nos da mucho gusto que haya aceptado estar con nosotros Martín. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Y ya entrando a los temas, bueno, pues, hay que entrar de lo general a lo particular. ¿Cómo advierte este proceso electoral? No solo como el representante ejecutivo del INE en Oaxaca, sino también como oaxaqueño, y también como ciudadano. Como ciudadano y como un ciudadano comprometido con la democracia. ¿Cómo lo advierte? Bueno, primero, nuevamente, repito, gracias por la invitación. Con el gusto de estar aquí con ustedes. Yo tengo el privilegio de haber regresado a la entidad a partir del mes de abril de este año. Y, como ya ustedes lo han mencionado, pues, va a ser el proceso electoral concurrente, incluso, pues, más amplio de la historia. Sí, es de un pliego. Y, por supuesto, que los escenarios que se presentan, que comentan los analistas políticos, vislumbran un proceso que será muy intenso, muy interesante. Y nosotros, como autoridad administrativa, y como yo les he dicho a las personas con las que he tenido oportunidad de platicar, el Instituto Nacional Electoral no va a hacer solo este proceso electoral, no lo va a organizar solo. Necesitamos, primero, del apoyo de la ciudadanía. Porque la ciudadanía es que realmente hace los procesos electorales. La ciudadanía es que va a integrar los meses de clave de casillas, que va a contar los votos. La ciudadanía va a participar como supervisores electorales, como capacitadores electorales. Pero, además de esta participación ciudadana, nosotros tenemos que hacer sinergia con las demás instituciones. Es decir, tenemos que hacer sinergia con las autoridades de seguridad pública para que nos brigen las garantías de tranquilidad que necesitamos para desplegar nuestros operativos en todo el territorio estatal. Tenemos 10 distritos electorales federales. En cada uno de ellos se va a desarrollar esta actividad de visitar a la ciudadanía para integrar los meses de directiva de casillas. Así es que, ¿quién nos va a brindar ese respaldo? Las instituciones de seguridad pública. Segundo, tendremos que acercarnos, y así lo estamos haciendo, con las autoridades educativas. Próximamente vamos a celebrar un convenio con la autoridad local, el IEPCO, con la autoridad local electoral, que es el IEPCO, con el propósito de que nos permitan utilizar el mayor número de escuelas para que allí se instalen casillas el 12 de junio del 2024. Partín, perdón por interrumpirte. ¿Por qué utilizar instituciones educativas? ¿Por qué no, digo normalmente en otro lado, o sea, tiene algún fin especial el montarlo ahora en instituciones educativas en este proceso? Es una tradición ya que en la mayoría… Hay más respeto en el área de una institución educativa. Sí, una institución educativa cuenta con las condiciones de infraestructura para que se instale a una mesa directiva de casillas. Y cuando esto no es posible, nos vamos a oficinas públicas, y cuando no hay oficinas públicas en una sección electoral, que es la célula básica para la organización de los procesos electorales, entonces vamos a lugares públicos. Pero esta parte, y todavía si en lugares públicos no es suficiente, acudimos a domicilios particulares, pero que propicien las garantías de que la elección se va a desarrollar adecuadamente. Para eso, estamos ya en comunicación con las autoridades educativas para que nos digan en qué instituciones o en qué escuelas podemos instalar mesas directivas de casillas. Y este convenio lo vamos a suscribir en los próximos días. Hay una novedad. Ustedes saben que también habremos ya de dar la oportunidad de que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho a lo otro. Este es otro convenio que vamos a suscribir con las autoridades penitenciarias para que podamos acudir a los centros de la adaptación y les demos la oportunidad a quienes les interese, o sea, haremos una invitación a los que estén en esta condición de prisión preventiva para que ellos nos digan si desean participar y en función de esto organizar esta elección dentro de los centros penales. Es interesante. Pero, perdón, el comentario, es decir, quien está en un proceso de carácter penal tiene todos los derechos para poder participar en esto, porque yo sé, por ejemplo, que, por ejemplo, candidato no podría ser si alguien tiene un proceso o si está incluso condenado. Esto no choca con... Perdón, es pregunta, ¿no? No, sí, está bien. Y qué bueno que lo pregunta, licenciado, porque yo creo que aquí es conveniente precisar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de esa decisión que toma, esa resolución que toma, dice que las personas en prisión preventiva que no han sido condenadas no tienen sus vigentes derechos. Ah, no, a eso iba yo, precisamente, Raúl. Hay una resolución. Exacto. Porque, bueno, no se supone, sino que existe que en la ley, que en el momento que tú eres detenido, pierdes todos tus derechos, pero los pierdes a partir de que ya tienes una sentencia. O sea, mientras aquí lo que está manejando el maestro Martín es que, aunque estés en prisión, pero eres prisión preventiva, o sea, antes de. Antes de. Todavía no. Perfecto. Para, sobre todo, para la ciudadanía, ¿no? Porque, pues, eso es muy común en que, pues, estás preso, ya no eres, ya no eres vidadano. Exacto. Entonces, esta resolución del Tribunal determinó que en la elección del 2021 tenía que hacerse una prueba piloto. Así fue. Esto se hizo en centros de redactación, uno por circunscripción plurinominal. En el caso de nuestra circunscripción, le correspondía al estado de Chiapas. Ese fue el pido. Pero ahora, después de que esto ya ocurrió, ya procedió, ya se llevó adelante y ahora ya está determinado que se haga en todo el país. Y es la razón por la que nosotros tenemos que suscribir este convenio con las autoridades penitenciarias, para que ellas nos indiquen en qué lugares hay las condiciones para que esto pueda llevarse acá. Entonces, estamos ya en comunicación con ellas para que los definan. Esto es una novedad. Y así, con estas actividades, pues, seguimos las, vamos encaminando las actividades que ya se conocen. Estamos invitando a la ciudadanía a que vaya a nuestro, alguno de los 32 módulos de atención ciudadana que tenemos a actualizar su credencial, si la tiene vencida, si se deterioró, si la tiene que renovar. El caso es que nosotros logramos una cobertura en el proceso electoral anterior, en 2021, de 99.84% de cobertura. ¿Qué significa eso de cobertura para nuestra audiencia? Es de que el padrón electoral son todas las personas que van a solicitar su credencial para votar. Y la lista nominal son las que recogen su credencial para votar. Y ya la tienen. Y ya la tienen. Entonces, si nosotros aquí, los cuatro, vamos a solicitar nuestra credencial, pero tres la recogemos, entonces nuestra cobertura está en 75%. Y en ese caso, en el proceso electoral anterior, llegamos al 99.84%. Y el propósito es ahora, pues, incrementar ese porcentaje de cobertura para que la ciudadanía tenga la oportunidad de ir a emitir su voto en todos de junio. A mí me parece que la participación ciudadana es un factor fundamental para elegir democráticamente a sus representantes populares. Y el compromiso institucional es que, con la ciudadanía, habremos de organizar la elección precisamente para elegir, en nuestro caso, al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los senadores de la República, a los diputados federales. Y en coordinación con el Instituto Local, en IEPCO, se habrá de organizar la elección para diputaciones locales de autoridades municipales. En esa dinámica estamos. También tenemos un convenio con el órgano público local, como ahora se les denomina, para conjuntamente organizar esta elección. Las facultades que nos otorga a nosotros la Constitución y la ley es que nosotros somos responsables de integrar las mesas directivas de casilla. O sea, el Instituto Nacional de Economía es el único que está facultado para integrar una mesa directiva de casilla, que normalmente es un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Pero ahora, como es una elección concurrente, con la elección local, entonces tendremos un presidente, dos secretarios, uno para la federal y uno para la local. Normalmente serían dos escrutadores, pero ahora agregamos uno. Tendremos tres escrutadores, dos para la federal y uno para la local y los tres suplentes generales. ¿Más los representantes de los candidatos? Ah, no, por supuesto. Desde luego, los representantes. Estarán de la estructura formal. Estarán de la estructura formal y ya como parte de la supervisión que hacen los partidos políticos, estarán los representantes de los partidos políticos, en este caso, siete a nivel nacional y cuatro locales, que son los que habrán de participar. Pues, sin duda, creo que, no creo, estoy convencido de que el ahora Instituto Nacional Electoral ante CIFE ha ido o ha logrado ir alcanzando un nivel de organización que responde a las necesidades electorales. Creo que en ese sentido hay que reconocerlo y ponerlo como un hecho positivo lo que usted está comentando respecto precisamente a la cobertura, a la organización, a que prácticamente no hay casilla que se quede sin los funcionarios correspondientes. Se instalan la mayoría. Las que no se llegan a instalar no es por razones de coordinación o de estructura del INES, sino que son por circunstancias muchas veces de carácter político, social y hasta natural, ¿no? Porque, a mi duda, se van a instalar no es una casilla sin duda. Pero en ese hay otro contexto y que es importante. Durante muchos años, en los procesos electorales, siempre hubo algunas situaciones, incluso de manipulación, de manipulación de funcionarios, de manipulación de casillas, votaban los muertos, aparecían resultados que nadie esperaba porque se modificaban las actas, se daban circunstancias donde de repente el material electoral antes de llegar al órgano, al comité distrital, pasaba por otras casas de seguridad donde se arreglaba, perdón, se embarazaban las urnas. Esa es una realidad. Es decir, ¿qué tanto en este momento la ciudadanía tiene la seguridad de que estos temas están superados? ¿Qué interesante pregunta y qué importante que lo planteé porque da la oportunidad de precisar? El Instituto Nacional Electoral tiene seis principios rectores. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, oportunidad y máximo objetivo. Es la institución más reconocida por su transparencia y el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo se hace para que esto no ocurra? Primero, los ciudadanos y las ciudadanas que van a integrar a las mesas directivas de casilla son producto de un doble sorteo. En el mes de diciembre el Consejo General primero va a sortear un mes calendario de los 12. Suponiendo, suponiendo que estamos en el mes de octubre, que salga seleccionada el mes de octubre, se invita a las agentes que nacieron en el mes de octubre al 13% de la lista nominal de esa sección electoral. Posteriormente habrá un segundo sorteo, donde se sortearán las letras del alfabeto, suponiendo que sea la C. Entonces, todas las ciudadanas y los ciudadanos que inicien su apellido paterno con letra C serán los invitados. A partir de ahí, primero con el mes y segundo con la letra del alfabeto. Una vez que se obtenga esa relación, a esas personas se visitan de parte de los supervisores y capacitores electorales para impartirles una capacitación para que se integren como funcionarios de casilla. ¿Previa aceptación del interesado? Claro, previa aceptación del interesado tiene que aceptar a ser funcionario de casilla por la responsabilidad que eso lo implica. Enseguida, una vez que ya hayan aceptado, se les imparta un curso de capacitación, se hace un tercer sorteo, sobre los ya ciudadanos capacitados. ¿Para qué? Para distribuir los cargos. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el secretario? ¿Quiénes van a ser los escrutadores? ¿Quiénes van a ser los suficientes generales? Y entonces, la aleatoriedad es lo que nos da la garantía de que no hay un control de parte de nadie. ¿Sí? A partir del mes, a partir de la letra del alfabeto y a partir de la capacitación. Y la ciudadanía, ustedes que tienen amplia experiencia en estos temas, se darán cuenta que cuando van a una mesa directiva de casilla, la ciudadanía se apropia de su papel como funcionario de mesa directiva de casilla. Sienten la gran responsabilidad y eso es lo que hace posible que la elección se haga con toda tranquilidad y paz. Pero, ¿qué pasaba antes? Como bien menciona el licenciado Castellanos, había desconfianza. Ahora, como también lo mencionó, pues acuden los representantes de los partidos políticos. Los que acrediten estarán allí presentes observando desde que se instala la casilla hasta que se cierra, se hace el escrutinio, se hace el cómputo. Pero además, una vez que concluye el escrutinio y cómputo en la mesa directiva de casilla, se le da una copia legible, así dice la ley, tiene que ser legible a cada representante del partido para que todo coincida. Y esa acta, la original, en ese momento se le va a tomar una captura de pantalla que se va a ir a nuestro centro de cómputo y va a ser publicada en la página pública del Instituto Nacional Electoral. Si ustedes acuden en ese momento a las recientes elecciones, ahí encontrarán las actas alojadas en un repositorio y ustedes podrán ver, cada representante del partido podrá corroborar que la que está ahí coincide exactamente con la que recibir. Y esto es una garantía para los representantes partidistas, efectivamente, de que ningún dato será significado. Interesante, los paquetes electorales. Los paquetes electorales, nosotros tenemos una línea de custodia. O sea, estamos constantemente supervisando, pero además invita a los representantes del partido a que acompañen, a que una vez que concluye la votación, acompañen el paquetes electorales a cada consejo municipal para elecciones locales, distrital para elecciones locales o federal para elecciones diputados federales, senadores y presidentes de la República. Pueden acompañar y allí estará mejor supervisado que nada. Pero además nosotros tenemos una comunicación de supervisión permanente con los supervisores electorales y saben que eso es una responsabilidad muy grande si alguien se desvía del trayecto que tiene Marcán para llevar el paquete electoral. Hay responsabilidad penal incluso. Así es. Entonces, nadie en este momento puede hacer un mal manejo, ni siquiera de una sola paquete electoral. Y es la garantía que da el Instituto Nacional Electoral a la ciudadanía, que su voto será contado por sus vecinos y respetado escrupulosamente. No hay modo. Si estamos en una mesa directiva de casilla, donde hay un secretario, un presidente, dos secretarios, tres escrutadores, estamos hablando ya de seis personas, las tres secretarias generales, nueve. Más los representantes de los partidos políticos. Más los observadores electorales. Los observadores electorales que lleguen, díganme si alguien va a poder, a la vista de todos, modificar. Sí, sí hay alguien. Y ahorita le pregunto. Se ha podido. Por supuesto que no. Entonces, esta es la mejor garantía de todos estos sistemas que tenemos. Y todos esos elementos van dando la certeza de que efectivamente los resultados que se obtienen en la casilla son los que van a obtener en el cómputo, pero además ustedes saben que el Instituto ordena un conteo rápido. Y en las últimas elecciones coinciden el PREP, que se llama Programa de Resultados Electorales Preliminales, el conteo rápido y los resultados de los cómputos digitales. O sea, ha habido una coincidencia casi exacta de esos resultados. Esto blinda la actividad de la organización de las elecciones y sus resultados contra cualquier intervención. O sea, digo, si se usa... En entrada yo diría que respeto mucho lo que usted está planteando. Y lo valido. Es decir, ese es el tema de la organización. Y lo que además lo ha admitido. Me refiero en cuanto a la responsabilidad del órgano electoral. Sin duda. Es decir, el órgano electoral tiene... Todo lo que usted está planteando es correcto. Y opera así. Sin embargo, hay otro tema. Que a mí me gustaría preguntar incluso... ¿Qué está haciendo en ese sentido el órgano electoral? Porque es cierto. Toda la estructura y la organización de un proceso electoral en nuestro país se ha ido dignificando. Y digo dignificando porque antes era otro cotorreo. Y se ha ido profesionalizando. Hay profesionalismo en línea. Y ciudadanizando para validar y convalidarlo. Sin embargo, desde mi punto de vista, siento que toda esta capacitación, estructura, profesionalización, validación, no ha ido paralela con el desarrollo de una verdadera cultura política democrática en general, en muchos núcleos de la población. Porque todavía hay manipulación. Que no es responsabilidad de línea, claro. Pero, por ejemplo, yo recuerdo en la última elección que participé como candidato, perdón que lo diga así, como simple candidato, llegué a la casilla donde me tocaba votar. Y es cierto, todo sin bronca. No tengo la menor objeción. Pero cuando salí, en la acera de enfrente, había dos hileras de sillas. Unos eran de Morena, y otros eran del PRI. Y luego había mucha gente, o no, había gente. Había ciudadanos que salían y se iban directito a... A reportarse. A una de las filas. A la otra fila. Es decir, eso es cultura política. Eso es evitar la manipulación del voto. Compra, coctación... Vamos a decir manipulación. Es decir, ¿qué hace o qué ha hecho el INE en ese contexto de lo que son los elementos subjetivos de una elección? Estos. De... Que el ciudadano también asuma con total responsabilidad su derecho al voto, pero que al mismo tiempo no se permite esa manipulación, porque sigue habiéndola. Perdón. ¿Dijiste programas sociales? ¿O cómo es tu...? Desde el... Todos. De todo. Digo, ha sido la historia de este país. Claro. Y sigue siendo en este momento. Y ahorita le voy a preguntar, por ejemplo, pero ahorita, no todavía, sobre todas las publicidades que vemos circulando en la ciudad de Oaxaca. Yo a un personaje de la Cámara de Diputados, que creo que es líder o algo así, le he contado entre camiones, promos espectaculares, vallas, etcétera, 300 mínimo... Te quedas con... No, sí. ...imágenes. Entonces, y dice que va por la transformación de Oaxaca, pues contradice la transformación planteada por el presidente, porque la transformación que plantea el presidente es una transformación honesta, y humilde, y sobre todo... ¿Austera? ¿Austera? Bueno, perdón por eso, es otro tema, no es suyo. Pero en respecto a la cultura política. Sí, respecto a eso, hay un... Efectivamente, hay una circunstancia que se genera alrededor de los procesos electorales, y que es la compra y por acción del voto. Pero ahí participan varias personas que ya no están en el ámbito en el ámbito institucional de nosotros. Desde esto que acaba de mencionarte que la ciudadanía acepta por la falta de cultura política. Entonces, nosotros tenemos programas de capacitación electoral y educación cívica, y hacemos nuestro mejor esfuerzo para ir avanzando en este tema, impulsar un cambio en la mentalidad ciudadana, decirles que tienen que tomar una decisión sin presión, sin coacción, que su voto es secreto, que cuando llegan a la... a la mampara, solo ellos y su conciencia, que nadie los está observando, esa es la garantía que nosotros les damos. Sin embargo, también me parece que quienes se organizan para participar de manera política deberían comprometerse con este propósito de respetar la voluntad ciudadana. Pero cuando se empiezan a generar inercias que ha sido difícil superar, entonces ahí el terreno es bastante... Ahí está muy limitado el INE, ¿no, Martín? Bastante limitado haciendo. Estamos muy limitados en ese alcance y ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues, poner a disposición de la ciudadanía que está por ejemplo la Fiscalía Especializada para la Atención de Méditos Electorales. O sea, nosotros convenimos y le informamos a la ciudadanía si te llegan a ofrecer dinero, si te quieren coaccionar, si te atentan contra tu voluntad, puedes denunciar. Claro. Pero ahí es la parte que hace falta completar. Exacto. Sí. Me quedo con eso. Exacto. No hay un número o unas denuncias firmes y no se percibe ese delito que como bien lo mencionaba don Alfredo es un delito. O sea, seguimos, aunque se escuche a lo mejor mal, maestro, pero como que seguimos siendo la ciudadanía o los ciudadanos los culpables de que sigan coaccionando el voto porque seguimos aceptando que nos den una lanita por votar por Pulanito o Zutanito, ¿no? o sea, a pesar de la cultura. Yo la no conmigo. conmigo. Yo lo digo bien. De alguna manera sí hay responsabilidad personal. Porque si me ofrece algo y yo no quiero y lo aceptas, pero finalmente creo que también es una responsabilidad que trasciende más incluso el ámbito personal por una razón. A ver, hay dos formas de legitimar un gobierno, un régimen. La vía violenta o la vía electoral y en un régimen político democrático como el nuestro que es un régimen presidencialista además que ya un régimen presidencialista o presidencial presidencialista y es peyorativo presidencial ya tiene ya o le confiere al ámbito ejecutivo una situación de influencia político social y moral mucha mayor que otros poderes por una parte. Pero para llegar a tener una posibilidad de participar en un proceso electoral en este momento desde mi punto de vista son los no, no desde mi punto de vista desde el punto de vista legal son los partidos políticos independientemente de que ya hoy se aceptan las candidaturas ciudadanas pero el encarecimiento y las limitaciones que tiene un candidato ciudadano para poder acreditarse competir participar incluso recibir apoyo en diversos sentidos son totalmente limitadas este sigue siendo un régimen de partidos y desde mi punto de vista quienes han fallado estrepitosamente en este contexto son los partidos políticos porque se han convertido en mafias populares familiares populares populares de intereses ven nada más y qué cosa es lo que se está planteando en este momento por ejemplo en ámbitos como el que tú estás participando del frente los partidos políticos ya decidieron que ellos se van a distribuir las pluris los mismos de siempre los cuates dijiste Murad este Bolai Luzcacho yo no doy nombres esos son los partidos y tú los conoces mejor que yo son obvios eso es Oaxaca pero en el ámbito nacional ya se habla de las dirigencias de los mismos partidos que están ya los dirigencias ya se apuntaron para que van de plurisenadores a Lito Marco todos los chuchos porque ahí es donde volvemos al tema de todavía los limitantes que tiene el Instituto Nacional Electoral en ese contexto o sea lo que usted comentaba hace rato maestro excelente o sea el ciudadano lo escucha y uno con el ciudadano dice no pues sí o sea está espléndidamente bien el trabajo que hace el instituto el problema es como lo que cuenta mi hermano Raúl y Alfredo es afuera es que se sigue haciendo esto y como dice mi hermano Raúl sí sigue siendo los culpables los partidos políticos y ahí pues los militantes que pues están metidos en ello todo eso cómo converge y por eso es de que viene un proceso electoral tan interesante en el cual yo me atrevo a seguir diciendo de que el INE va a ser su trabajo excelente pero con estas limitantes tan desastrosas que sigue habiendo Martín bueno el Instituto Nacional Electoral va a hacer su trabajo como siempre lo ha hecho con profesionalismo con materia con responsabilidad y estos factores que todavía inciden dentro de la dinámica electoral lo que el INE ha hecho es hacer lo que está a su alcance al tomar decisiones en su máximo órgano de dirección que es el Consejo General y bajo esa dinámica nosotros nosotros caminamos y que cuando menos lo que sí es importante para nosotros es que la ciudadanía tenga la confianza de que cuando va con nosotros su voto será respetado Martín maestro y voy antes de que ya me iba a retirar la palabra pues les agradezco la invitación y la presencia se puede cerrar esta idea y decir que no comparto la idea de que la ciudadanía tiene culpa de eso los partidos políticos son la base fundamental de nuestro sistema político electoral son entidades de tienen un financiamiento público y son los que tienen esta gran responsabilidad para que la ciudadanía participe con plena libertad en los procesos electorales definitivo Martín y bueno para ti va yo a lo siguiente nada más sigue también sigue está limitado el INE en las famosas caídas del sistema o no en este caso eso no ocurre desde que es instituto federal electoral desde que logró su autonomía hace un momento platicamos previamente fuera de la este diálogo acerca de la historia de la institución su plena autonomía del entonces SIFE llegó en 1996 con esa reforma electoral cuando el secretario de gobernación dejó de presidir el consejo general y entró por primera ocasión ese consejo que fue consensado por todas las fuerzas políticas y que le dio solidez institucional desde ese momento se empezaron a crear los mecanismos sistemas procedimientos técnicos que ahora a estas alturas ya transformada en el instituto nacional electoral podemos garantizar que no hay ninguna falla en un sistema ninguna caída y sobre todo con una credencial para votar que tiene amplias medidas de seguridad que permite que se concrete aquello de que una base de la democracia que es una persona es que va a cerrar me voy a retirar no hombre es broma adelante va a cerrar va a cerrar me hizo sentir mal es real y además es real hace rato que platicamos fuera de cámara hablábamos de que siempre en la historia atrás de una historia hay otra historia a propósito de lo que está diciendo aquí usted es cierto desde que se creó el IFE no hay este tipo de circunstancias de la caída del sistema la última caída del sistema como tal fue en 1988 en la elección presidencial y usted sabe cómo fue no bueno déjenme contarles una otra es que está interesantísimo no no me molesta no entonces en esa época yo estaba yo era miembro de la comisión federal electoral la presidia Manuel Bartlett hoy el director del ACFN el secretario era Díaz Calles y el director del Instituto de Registro Nacional de Registros era Pepe Newman eran los que presidían la comisión federal electoral eran los representantes de los partidos y en la elección de 88 el entonces secretario de Gobernación hizo un acuerdo con los partidos de que les iba a dar información inmediata y lo que era el registro federal de electores en insurgentes ahí por Barranca del Muerto antes de llegar a Barranca del Muerto por ahí estaba el edificio que todavía está se montaron computadoras eran los tiempos de las incipientes computadoras aclaro no era como hoy ese es otro auxiliar del INE en este momento el tema de la tecnología creo que para ustedes para el INE es fundamental la forma como ahora se maneja la tecnología y para mí en ese caso para mí pero en aquella época los mataron a todos los partidos ¿no? pero ¿cómo se recibían resultados en aquella época? por teleprompter aunque no había otra forma el teleprompter era lo más rápido ¿no? teleprompter no era un teléfono entonces tenía un teleprompter en cada comité distrital y hablaban y te trazaban los resultados y ya tal y tal resultado ¿no? así se reportaban y en realidad lo que sucedió en esa elección es que gobernación montó un un equipo paralelo ¿no? y ese equipo lo dirigía Óscar de la C que era el coordinador de asesores del secretario de gobierno y de ahí se derivaban o se mandaban los resultados a los partidos y esta tarde del 6 de julio 6 de julio ya como las 7 o 8 meses empezaban a llegar resultados todo el mundo estaba enloquecido y en el registro y entonces quien más le entendía a las computadoras de un cuate que un ingeniero que había llevado el pan lo platico porque me tocó ser testigo de estas circunstancias y de repente empezaron a llegar resultados de la ciudad de México ¿no? pues y Cárdenas 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 Cloutier en esa época en esa época Cloutier pero pero Salinas no pitaban ¿no? y de repente se apagaron las computadoras las apagaron entonces todos todos los representantes de los partidos de oposición en PRI se trasladaron a gobernación donde estaba sesionando la comisión general electoral y llamaron a sus representantes y fue el jefe Diego el que en la mesa dijo se cuando pidieron un receso se renovó la asociación y entonces este el jefe dijo señor presidente ¿qué está pasando? pusieron ahí los resultados y no aparecen y de repente se callaron las computadoras queremos una explicación y el secretario presidente de la consulta se volvió y al secretario técnico dijo ¿qué pasa? y entonces el secretario dijo señor secretario es que se cayó el sistema luego esa frase se la atribuyeron a Diego pero no es de Diego la frase es de Dios Calle claro y bueno ya después sucedió todo lo que conocemos del 88 hay muchas otras amiguitas al respecto este pero 88 15 años después yo hacía conversaciones con personalidades para un programa que tenía que se llamaba Sin Censura y y este y conversé con el expresidente Miguel de la Madrid en su casa ahí en Coyoacán me recibió amabilísimo buen tipo dicho si le gustaba fumar después comprimiento más o el público pues supongo este y estábamos en su despacho esa conversación está en uno de mis libros que he sacado de conversaciones y ahí lo hizo y entonces vamos a hablar de todos los temas y y le pregunté en el 88 ¿qué pasó? ¿no? hay que apuntar en el contexto de lo que estamos conversando de que en esa época el Estado controlaba el órgano eléctrico y la vida nacional bueno todavía con matices entonces le pregunté ¿qué pasó en el 88? porque hay esto y él me lo narró fíjate me dijo sí efectivamente fue una elección muy complicada ahí está escrito hizo un análisis de la candidatura del ingeniero Cárdenas cómo creció cómo se desarrolló cómo se estaba andando y dice y el día de la elección en un momento me habla el secretario de gobernación y me dice oiga presidente pues los resultados que están llegando son los de las zonas urbanas la ciudad de México con urbanos Morelos y hay una tendencia entonces si esto sigue va a ser muy difícil con el voto de los mexicanos que participan a nivel nacional en las áreas en otros estados en áreas urbanas va a ser muy difícil va a ser muy complicado entonces qué le parece si suspendemos la información y yo dije así también para la información se lo voy instrucción presidencial ya no pasa el INE ya ya dijo el maestro que ya cero de acción perdón es una anécdota cierre usted el programa señor abogado del diablo a pesar del reconocimiento internacional del INE más antes de este gobierno que ahora enfrenta un problema irresuelto no ha logrado revertir el abstencionismo y hoy lo hará menos con la falta de recursos por los recortes que ha habido para acotar al árbitro electoral por un lado pero el mayor problema que enfrentará el INE es la devastadora injerencia del narcotráfico a partir de los hechos de las elecciones pasadas Tamaulipas prioritariamente Sinaloa ¿no? y en la que ya vimos el abanico de la estrategia del crimen organizado si es necesario ejecuciones si no levantones secuestros enfrentamientos para sembrar terror ¿qué hacer frente a esa realidad del mundo del ser frente a lo ideal del mundo del deber ser jurídicamente? Bueno en este caso como mencionaba ya hace un rato es que nosotros tenemos que hacer sinergia con otras instituciones nosotros somos una autoridad electoral administrativa para que se generen las condiciones de seguridad para que la ciudadanía acuda en paz y tranquilidad emitir su voto necesitamos que las autoridades de seguridad responsables de la seguridad a nivel federal estatal y municipal generen las condiciones para que nosotros instalemos las casillas entreguemos los paquetes electorales y ese tema tan sensible que se menciona está bajo la responsabilidad de las autoridades de seguridad federal estatal y municipal pero además en el tema de la participación ciudadana es algo similar nosotros efectivamente promovemos la participación ciudadana pero no somos los únicos los partidos políticos también son parte de esta responsabilidad con sus ofertas con sus mensajes con sus candidaturas con todo esto es lo que llama que la ciudadanía acuda a emitir su voto y por supuesto nosotros hacemos campañas de promoción del voto nos acercamos a los sectores de la población en este momento tenemos un stand ahí en la feria del libro donde estamos proporcionando información pero ese alcance es limitado y en esta circunstancia cuando desplegamos esfuerzos a través de las 10 juntas distritales que tenemos en la entidad lo hacemos con esos recursos limitados que tenemos sobre instituciones con instituciones educativas de nivel básico medio medio superior superior y por esa razón como nosotros queremos acercarnos más a la ciudadanía para promover la participación nosotros vamos a celebrar nuestra sesión de instalación el primero de noviembre lo vamos a hacer en una institución educativa en qué institución educativa en el Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca que es el Instituto Tecnológico de Oaxaca que nos da la oportunidad de que en su centro de información es decir en su biblioteca podamos celebrar esta sesión en el TEC de Oaxaca en el TEC de Oaxaca ¿por qué lo vamos a hacer ahí? porque necesitamos estar más cerca pues de la futura población que va a emitir su voto que conozcan para que no nos vean lejanos sino cercanos creo que estas acciones nos van a permitir que haya una mejor una mayor participación ciudadana en Oaxaca en elecciones federales estoy hablando elecciones federales siempre hemos superado los porcentajes de participación ciudadana por arriba de la media nacional en el último proceso electoral federal estuvo aproximadamente un 53% del nivel de participación ciudadana y del federal en Oaxaca se superó ese porcentaje pero esta circunstancia tiene que seguir avanzando paulatinamente y la incidencia de lo que nosotros podemos hacer es ir haciendo una labor de convencimiento a la ciudadanía para que no se deje coaccionar o presionar para emitir su voto en libertad y esto pues tiene que ser también parte de la dinámica que tienen que retomar los partidos políticos para que la ciudadanía acuda a emitir su voto en libertad que emita realmente su voto como pues son las características del voto libre secreto directo personal intransferible universal que se cumplan realmente esas características y eso nos va a dar la seguridad y a las candidaturas que obtengan la mayoría de votos la legitimidad que necesitan para que se desplazó sin embargo la terca realidad finalmente se impone y en ese sentido está a la vista de todos la probable omisión negligencia y complicidad de las autoridades de seguridad pública y de incluso las fuerzas armadas con el crimen organizado que bueno pues se aprovecha de abrazos no balazos para incidir los propios servidores públicos del INE han sido víctimas de estas acciones está documentado es público y eso hace temer en un ejercicio de creación de escenarios futuros que se judicialice el proceso y lo peor se teme fundadamente que los resultados particularmente presidenciales y del congreso de la unión no sean aceptados ¿qué opinan al respecto? Yo creo que en este escenario lo que nosotros estamos haciendo es buscar los mecanismos de generar una efectiva capacitación a la ciudadanía que va a ser funcionaria de casilla ¿y por qué ahí? porque ahí es donde se genera la fuente de las impugnaciones porque pues que en un recuadro se pasó un centímetro la señal de la de la marca que hizo en una del voto en un recuadro de un emblema de un partido político y entonces no, ese es voto nulo porque se pasó no está dentro del recuadro entonces capacitamos a la ciudadanía para que tenga cuidado en esa parte hacer la sumatoria correcta de los votos y plasmarla en el acta porque efectivamente si la ciudadanía que rellena el acta no lo hace con cuidado es un motivo de impugnación que llegue una persona en un escenario de que uno de los funcionarios capacitados no se presente y se tome alguien de la fila pues deba de cumplir los requisitos para que pueda ser habilitado como funcionario de esa directiva de casilla que es lo que ha pasado en este caso y ahora así lo determinó el Instituto Nacional Electoral si un funcionario es tomado de la fila previamente a que se haga cargo de su función deberá suscribir un documento bajo protesta de decir verdad que no es funcionario público que no es servidor que no tiene impedimento que no ha sido representante es decir una serie de requisitos precisamente para garantizar pues que quienes integren las mesas directivas de casilla que son la fuente donde va a surgir todo el conteo de los sufragios necesitamos garantizar esa parte por eso hablo primero de las mesas directivas de casilla en segundo lugar las decisiones que tomen los órganos colegianos quienes son los órganos colegiados pues el Consejo General que los consejos locales como les acabo de mencionar instalaremos el primero de noviembre los consejos distritales que se instalarán el primero de diciembre en donde participan consejeros electorales representantes de la ciudadanía y representantes de partidos políticos a los partidos políticos se les informa de todo de toda decisión de toda resolución todas las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral son susceptibles de impugnarse y en su caso que algún partido político o un actor no esté de acuerdo pueda impugnarlo y resuelva el Tribunal Electoral del Poder Policial de la Federación creo que toda esta serie de candados legales a nosotros nos da la seguridad de que el trabajo que debemos de desarrollar estará supervisado vigilado pero además nos obliga a hacerlo de manera correcta y bajo esos principios que menciona Simona en la otra parte de los contextos que son ajenos a nosotros nosotros estaremos cerca de las autoridades que correspondan educativas de seguridad federales civiles es decir tenemos que hacer partícipes a las autoridades para que brinden las condiciones de paz y tranquilidad que necesitamos es más la ley otorga facultades a funcionarios de casilla para que si alguien está interrumpiendo la votación o quiere alterar el orden puede llamar en ese momento a alguien de seguridad pública para que retire a esas personas o sea es una facultad que tiene como presidente de una mesa directiva de casilla y yo creo que si integramos todos estos aspectos si podemos generar las condiciones de claridad que necesitamos en esta elección y el trabajo que tenemos que hacer nosotros como institución en conjunto con la ciudadanía tiene que ser visible transparente ante todas y todos los ciudadanos para generar la confianza que necesitamos termino lamentablemente los hechos rebasan muchas veces al instituto ¿no? fuera de su competencia legal robo de urnas quema ahí sí altera a querer o no el resultado de las elecciones y o puede impugnarse y anularse la casilla en función de la afectación que se haya dado eso es una realidad también que vivimos no no solo hemos vivido efectivamente ha ocurrido que en varios lugares o en varios varias secciones electorales no solo de la entidad sino en otros lugares del país efectivamente pongo el ejemplo más visible que es el caso de Chiapas en aquellos años de 94 donde se quemaron y destruyeron muchos paquetes electorales posteriormente ha habido eventos aislados en otras partes ese mismo Oaxaca ustedes conocen esas historias donde efectivamente se destruyen paquetes electorales en esa circunstancia lo que nosotros hemos venido diciendo necesitamos cuidar la integridad de las personas que nos ayuden a organizar la elección es decir de las y los funcionarios que son ciudadanos y vecinos de todos los que van a ir a votar no los vamos a poner en riesgo bajo ninguna circunstancia por eso necesitamos la orientación de las autoridades que nos digan en qué condiciones vamos a desarrollar la elección y sobre todo porque son concurrentes y en este caso bajo esa orientación nosotros haremos nuestro trabajo nosotros les diremos vamos a desplegar un operativo en estas circunstancias necesitamos que nos apoyen claro ¿sí? ¿para qué? pues para que la autoridad administrativa electoral haga el trabajo que le corresponde que estén presentes los agentes ministeriales de las fiscalías especializadas en derechos electorales cerca de la ciudadanía para que interpongan las denuncias correspondientes necesitamos que las autoridades ministeriales a los niveles locales también estén presentes ahí para que la ciudadanía pueda presentar alguna denuncia que sea en ese momento que lo necesite hacer y ¿pueden ocurrir ese tipo de eventos? sí pueden ocurrir ¿han ocurrido? yo creo que ustedes saben más que nadie que sí efectivamente han ocurrido y nosotros esperamos que en esta elección que se presenten los medios jurídicos de impugnación que sean necesarios pero que no se tenga que recurrir a ningún tipo de violencia es lo deseable no muy bien a ningún es que esto es interesantísimo maestro Martín y como le queda claro a la ciudadanía el Instituto Nacional Electoral sigue haciendo su trabajo muy buen trabajo muy excelente trabajo desafortunadamente pues bueno siguen y esperemos que no por mucho tiempo pero siguen insistiendo limitantes que salen del ámbito del Instituto Nacional Electoral pero pues eso ya es como dice cierto personaje son otros datos así es de que pues aquí está maestro ha sido un verdadero honor poder estar con usted que la ciudadanía conozca mucho de lo que usted ha dicho que realmente muy pocos conoce y pues aquí está la mesa para seguir porque viene un proceso bastante interesante en la cual pues bueno lo vamos a vivir todos le agradecemos su presencia maestro no muchas gracias por la invitación es un gusto estar aquí con ustedes bueno de escucharlo esas anécdotas históricas son muy interesantes y por supuesto de la experiencia de don Alfredo también el suyo muchas gracias y con el gusto aquí de tener la oportunidad de platicar y si hay otra oportunidad con gusto también lo haremos pues ahí gracias esto es algo bastante bastante interesante ojalá que que a toda nuestra a todo nuestro auditorio pues ahí está y como sus enemigos lo comentan siempre este es Oaxaca en la mira porque mira ahí seguimos estando con ustedes todos los lunes presentes en las tres plataformas regeneracionpluralidad.com.mx que dirige mi querido amigo y hermano Raúl Castillo Raúl muchas gracias gracias muchas gracias gracias y mujeres punto com benditas ustedes que pues ahí está mi querido hermano también mi maestro en periodismo Alfredo Martínez de la Germán y todo muchas gracias y gracias por aceptar la invitación muchas gracias y queda abierta la puerta para continuar dialogando y aquí estamos Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMS Noticias México Radio Superación y nuestros enlaces internacionales y no se olvide usted nada más entra a YouTube escribe Oaxaca en la mira y mira ahí están nuestros programas y ahí los pueden ver por supuesto nos estamos bien nos estamos escuchando en la próxima ocasión hasta luego Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación